¿Qué tenemos equipo? Una minivan. Entonces buscamos estabilidad. Así es. Recomiendo un ajuste de frenos. Adelante. Ahora cambiemos las llantas. También necesito protección. Instalen el car seat. ¿Cuántos niños son? Uno, dos, tres, triates. Podemos agregar... Prevención y seguridad. Monitoreo de reversa, listo. Y en cuanto al precio... Accesible, por favor. ¿Está listo el piloto? Sí. ¿Hacia dónde se dirigen? Voy a dejar a los niños, después al trabajo y luego al súper. Excelente. Buen viaje. El equipo más pro está en Prodynamics.